Música Nos encontrábamos en Mazamitla, el pueblo mágico más famoso de Jalisco, México, también considerado como la Suiza Mexicana. Y estábamos a punto de tomar un tour por Sierra del Tigre. Música Sierra del Tigre tiene muchos lugares interesantes y turísticos, y hay muchos tours. Para conocer esta zona montañosa, nosotros tomamos uno por parte de Explora Mazamitla. Música Tomando el tour en Safari, en el cual te llevan en camioncito visitando cuatro lugares. Música Primer lugar al que nos llevaron fue la fábrica de la cajeta o de dulces. Música Primer parada amigos, la fábrica de la cajeta. Música Además de una degustación de las diferentes cajetas y rompotes que hacen en este lugar. Si gustan rompope, ponche, de lo que gusten probar, con todo el gusto. Disculpa, ¿hay rompope de baileys? Sería el de café. Sí, esa es más. Ah, ok. Sabe muy similar. Esta es almendra. Cacahuate. Muis. ¿Esta es más? Muis. ¿Así es? Sí. La parte de enfrente dice el sabor, pero igual si tienen duda me preguntan y ya es así. Palica. Está bien rica esta. ¿Y además? Mira, al menos así. ¿Esta qué es? Enviada. Muy bueno. ¿Está bueno? ¿Qué es hecho? Sí. ¿En preparado? Sí. Y la natural. Ahí está rica la empinada. Ahí está muy rica. Caltamora. Ese se toma con hielo, pero en temporadas así se lo toman solo. Ah, para la garganta, para el frío. Ok. Si alguien más quiere, pedimos también de dorado. Mamá, amigo, ¿tú tienes pizza? ¿Sí? ¿Qué pedazos? Charlie, no me pierdo. Está rico. ¿Cuáles gustó más? ¿Cuáles gustó más de cajeta? De cajeta me gustó más la de Noé. ¿La de Noé? Sí, a la de Noé. Y a mí también me gustó más. La probaría un rico sabor. Está cortecito esto. ¿Me quieres poner borracho? No, gracias. De salsa mora. Aquí encontrarás rompopes y cajetas de todos los tamaños, desde 15 a 65 pesos. Esta es su opinión. Es de macadamia, rompo pecojo, pistache, cacahuate, vainilla. Café de almendras, sí, suscán. Esa es la más grande, la que más me disfrutas. Esta vale, ¿cuánto? Esta es un cuarto, ¿no? Sí. O sea, cuesta 35, creo. Esa es la niña. Después de llevarnos algo de cajeta y rompope, subimos al camioncito para nuestra segunda parada. Nuestra segunda parada fue en el lugar más nice de Sierra del Tigre, Villas Mazamitla, para conocer el Puente de los Deseos, en el cual dejas un listón con algún deseo escrito en él y lo cuelgas en el puente para que se te cumpla. El secreto, ¿verdad? El secreto, ¿verdad? Vamos a hacer un poco chismosos amigos aquí, para ver los deseos de todos. Salud, amor de Dios, tener 100 perfectos, universidad. Nuestra tercer parada fue en la Reserva Natural Camino Real del Tigre. En este te cobran la entrada parte del tour, 100 pesos adultos y 50 niños. La verdad no fue mucho porque si vienes por tu cuenta a este lugar, cobran 250 pesos la entrada. Este no se ha destacado, ¿verdad? Es una escultura. Oigan. Este sí, no manches. No manches, no manches. No manches, no manches. No manches, no manches. No manches, no manches. Miren qué miedo. Miren cuánto comparada con eso. Fuerte, alejala, alejala. No manches. ¡Opa! ¿Cómo se? ¡Ay, no! Entre los animales disecados verás un león, un tigre, un puma, una leona y osos. Además en la entrada también verás un cocodrilo a través de un cristal en el piso. Pero lo que más nos llamó la atención fue la gran variedad de felinos que cuenta este lugar. En la entrada tenían un jaguar y un tigre blanco. Por un costo extra puedes tocar a los animales o tomarte una foto junto a ellos, pero la verdad yo pasé. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Los demás animales y la mayoría de ellos se encuentran en la parte de abajo, en grandes jaulas. También hay paseos en columpios, los cuales te cobran $50 pesos. Hola, hola. Hola, hola. Este lugar fue inaugurado en diciembre del 2022. Actualmente a la fecha que grabo este video siguen construcción, agregando más animales y ampliando el lugar para que estos tengan un espacio más cómodo. Todos los felinos y los animales salvados. Los viajes los tenían bien protegidos, solo los animales como las vacas, caballos y llamas los tenían sueltos. Hola. Ven. Ven. Ven, ¿quieres un cheto? Un cheto. Ay, me da miedo. Ay, ¿tú posas? Qué bonita. Hola, cuñado. ¿Qué estás comiendo? Un mango, qué rico. Amigos, van a soltar el jaguar. Aquí estamos todos. Nos dijeron que nos esperábamos para que bajen al jaguar. Ay, ya se quiere, ya está bien harta. Vayan a Marejo, es bien asustado. Sí, ya está bien. Chale, ya está bien. No, hubo caída, mi. Hubo caída. Sí, caída. Hubo caída. Hubo caída. Hubo caída. No, ya, ya. Ya, ya, pues, en mi día. Siempre no lo bajaron y nos subimos. Tal vez porque el jaguar estaba un poco estresado. Se queda, es que huelen las gallinas, ¿no? Siento yo. Amigo, todavía no baja el jaguar, ya tenemos media hora, y mi suegra se queda allá abajo, esperando, para volver a subir, pero no quiere el jaguar moverse. Oye, pero por aquí abajo, adiós, 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 adiós. Después de conocer Camino Real, nos subimos al camión para ir a nuestro próximo destino. Cuarta parada y última, amigos, es Sierra Vista, un parque ecoturístico. Sierra Vista es un parque ecoturístico que se encuentra a 15 minutos de Mazamitla. En él podrás contar con un restaurante, para comer y diferentes actividades como paseos en moto, tirolesas, gocha, tiros con arco, muros de escalar, recorridos por el bosque, entre otros. Nosotros compramos flechas para tiro con arco. Pero abre los dedos para que no te machuques, ábrelos, eso, así, así como él. Así abierto, eso, así, sí, pero poquito más abierto, quita el dedo de mero abajo. Ajá, así, sí, eso, eso, muy bien. Tengo que ponerse dedo. Ah, sí. A la fuerza, quita de que la fecha que le ponía, no tienes que soltar. Ay, sí, sí, vida igual que en detrás. A ver, Matías, a ver, pues, se le va. No, porque aquí. No, no. Eso, ahora sí cala con todo. Más, poquito más, poquito más, casi hasta la punta del destíralo. Ajá, 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 ajá. O sea, que llegan hasta la punta, güey, parece que se llama recibe. No, tienes que ponerle. ¿Cómo? Esa es la Bafi porque te vas a pegar. Eso, así o así. No, 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 no. No, ¿ídeas detrás de la punta? Mia, pa, que tengo una foto, pues. No, sí, sí, sí. Pero la puntan nomás para abajo, hija, ahí está. No lo pares tanto y no puedas tener buena onda. ¡ nógh! Yo hago lo matías. Tú vas o no dé, salen más. En detrás. Más. Hasta aquí terminó el tour de aproximadamente 5 horas Y vale muchísimo la pena tomarlo Especialmente por los tigres Si te gustó el video, comparte y suscríbete Un saludo para Víctor Navarro Y para todos los que ven mis videos Gracias por ver el video